Hola, ¿qué tal? Yo soy Jan, bienvenidos al canal, si eres nuevo por aquí te invito a que te quedes conmigo porque este canal es tu canal, mi casa es tu casa y eres bienvenido todo el tiempo que quieras El día de hoy voy a traerte una, digamos que una colección, un top de perfumes de la línea Arabella así que quédate conmigo y comenzamos Perfumes que dices, ¿por qué no lo compro? ¿por qué no me enamora? ¿por qué no lo tengo conmigo? y yo ahora sí que tengo de referencia algunos, no tengo todos, de todos modos te voy a estar dejando imágenes anexadas en este video por los que me falten, vamos a comenzar ahora sí directamente a los perfumes que yo tengo digo, ¿por qué Jan? ¿por qué mucha gente los critica, no los quiere, no les gusta? yo te voy a decir más o menos qué onda, te voy a orientar, diciéndote qué rollo con estos perfumitos así que vamos a empezar el número uno que te voy a enseñar, hace poco lo lanzaron como oferta y es el Liberty de Arabella me gusta la caja que se ve doradita, vamos a destapar el perfume de hecho este perfume no le tengo hecho reseña, lo querían lanzar primero en un top el perfume se ve de esta manera, como pueden ver, bastante bonito me gusta el envase ovaladito, la tapita rojita como color quemada, rojo quemado cereza, digamos que es un cereza este perfume me gustó, de hecho lo vi en una reseña de Cloud Fragrance, te dejo el link de su canal para que la conozcas, la visites, quedó mucho que no la conozcas ella me hizo referencia cuando vi su video de su reseña de este perfume y yo dije lo tengo que adquirir, me gustó como lo reseñó, se sentía tan tan así rico como lo decía y la verdad para ser un perfume económico si tú me preguntas, oye Jan, qué aroma, qué notas trae yo le percibo notas dulces, un poquito digamos dulces, sí, dulce frescas, que es un perfume versátil prácticamente para cualquier ocasión del día así que este perfume de Liberty, digo, y si vamos a darnos un porcentaje te lo recomiendo, sí si te gustan los aromas dulzones, para el día, para el diario este es un buen perfume si lo ves en folletos, no tengas miedo a comprarlo a veces vienen económicos, creo este vino como en 40 pesos, si no me equivoco y si tú en este caso eres dama Arabella pues te conviene obviamente tener perfumes económicos y que a veces te duran buen este perfume aproximadamente si ven ya lo utilicé, me duró entre 4 a 6 horas en el día en casa así que sí es un buen perfume y demasiado económico ahora vamos a irnos con el número 2 igual este perfume me creó un poco de controversia me gustó la imagen y de todo y estamos hablando de Dreamer de igual, de esta línea que se ve muy bonito el empaque es una luna en tonos como esmeralda en la parte de arriba, una azul esmeralda el agua es color morada y trae en esta parte glitter es un perfume digamos que si estén me preguntan Jan, ¿a qué huele ese perfume? ¿te gustó Jan? en lo personal creo que de este perfumito sí lo sentí un poquito sintético pero no está mal pero sí es un perfume muy alcoholoso y hagan comentario extra este perfume no es alcoholoso este sí lo sentí más alcoholoso lo siento un poquito más molesto al atomizar al menos en mi caso sí me molesta un poco el alcohol y al secar le noto como un aroma talcadito muy ligero pero en mis gustos este no es un perfume definitivamente a mi agrado porque sí lo siento algo molesto el alcohol eso sí les puedo comentar pero huele huele bien pero no a mis gustos hablándole sinceramente recomendaciones si lo compras así así te sugiero que investigues un poquitín más de él o si tienes la manera de tenerlo físicamente y olerlo antes sí te lo sugiero ya el secado como que se transforma un poquitín más cambia un poco el aroma pero sí es algo polvosito muy ligeramente polvosito y es un poco dulce lo único que me incomoda es la salida alcoholosa pero el secar no molesta en absoluto de aquí nos vamos a este perfume que igual es Alessandra Pink este casi no lo he visto en folleto muy rara a veces lo he visto en campañas es este dicen que es el dupe de uno original la verdad no recuerdo de cuál este huele rico es fresco es floral huele a rosas a mí me gustó para el uso del diario al atomizar no lo vas a sentir alcoholoso al principio sí lo sentía creo en el uso que ya le he dado el perfumito no lo siento alcoholoso es un perfume para este verano no le encuentro un pero diciéndote sabes qué no lo compres creo que es muy bueno si le gusta el aroma a rosas y estar fresca lo considero un perfume para esas ondas de calor muy intensas es un buen buen perfumito para esa temporada y huele bastante rico pero es rosas 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 así que si te gusta ese tipo de aromas alessandra pink es uno de ellos ahora voy a irme con este perfume que hace poco me llegó y es el rose gold si lo pueden ver aquí está este perfume me llamaba siempre que lo voy a decir oye oye qué bonito se ve Jan cómpratelo oye qué bonito se ve Jan y así hasta que por fin lo pedí y dije no tengas miedo vamos a probarlo la imagen es bastante bonita si pueden ver una silueta de una dama y abajo tiene como un vestidito si lo figuro tipo un vestido la tapa es dorada lo cual la imagen es preciosa este perfume oigan creo que del cuarto recomendado les voy a explicar qué rollo con él ahora es delicioso tiene notas como a caramelos exquisito oigan de verdad es un perfume exquisito les siento notas de caramelo dulces con frutos rojos como que una mezcla de de un aroma de ese tipo voy a esperar el secado mmm es bastante rico oigan rico de hecho el día que yo lo adquirí lo tomé y me dijeron oye que rico huele el perfume y realmente rico y dura un buen este perfume me dura aproximadamente 6 horas oigan 6 horas es muy rico si te gustan los aromas cítricos pero es un cítrico no perdón no es un cítrico no 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 es un perfume entre cerezas y caramelo fresco eso es entre cerezas y caramelo fresco este perfume muy rico la verdad y su envase está súper lindo la verdad que si lo recomiendo mucho mmm lo vas a amar de verdad si te gustan ese tipo de notas ahora vamos a irnos con este que tengo aquí es el de promesas de amor este perfume igual me llevo junto con el que acabo de enseñar y siento que casi nadie habla de él se ve el empaque de esta manera escuadrita igual ya lo estuve usando y les voy a platicar también que es uno junto con el acabo de decirles de mis favoritos de verdad mmm este es dulce con notas frutales veranos aquí te tienes este perfume para verano definitivamente mmm es una cosa exquisita oigan de verdad muy rica frutos de digamos que tiene aquí como melón sandía un cóctel pero un cóctel suave un cóctel rico jugoso de muchos olores una mezcla de frutos y al secar sientes como una nota de cereza bastante rico oigan definitivamente se los recomiendo bastante si les gusta este tipo de aromas y ahora vamos a irnos con este igual que muchos me mencionan que no les gusta y es el perfume de brilliant este perfumito es totalmente como notas licorosas de cereza tengo una reseña de él es como sentir una paleta o un jarabe en un cóctel eso les mencioné es como un jarabito de este perfume voy a atomizar es totalmente frutos rojos fruta roja es una cereza esto es una cereza envasada con eso les digo todo es un aroma fresco frutal pero definitivamente parece un jarabe para una bebida licorosa me gusta porque no es común entre mi colección el aroma sin embargo si ven le he usado muy muy poquito porque igual siento que es algo empalagoso el olor tan tan dulce 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 es un perfume muy dulce a cereza ahora vamos a irnos con otro este perfumito ya es prácticamente un descontinuado y estamos hablando de bambina hay dos ediciones de bambina a mi me tocó la edición en tono rosa fuchsia hay un tono rosa suave este perfume me gusta muy muy rico de este me pedí cuatro de hecho tengo mis repuestos tú le puedes quitar esto también lo que me gusta de Arabella que puedes ir moviéndole o quitándole los adornos al envase esto así es la tapa es como un corset del vestido de una bailarina muy bonito por cierto y el aroma es dulce un aroma dulce pero rico no es alcoholoso no es sintético yo te voy a ir mencionando si se me olvida decírtelo abajo de este video te voy a poner que perfume siento muy alcoholoso muy molesto yo te lo voy a anexar en este video el chiste es que tú tengas nociones de los perfumes que no conoces o que no encuentras una reseña yo te voy a orientar más o menos y este perfume es dulce muy rico me gusta lamentablemente descontinuado porque creo que si está en folleto y lo vuelvo a pedir de hecho ya voy por mi tercera botellita utilizándolo y tengo mis repuestos por lo mismo porque es uno de mis favoritos así que este es el Bambina del tono fuchsia Bambina tono fuchsia y ha sido uno de los excelentes lástima que ya está prácticamente descontinuado si lo ves a veces viene en bazar yo creo que si te lo recomiendo muchísimo no dudes en pedirlo te va a gustar esos han sido prácticamente 4, 5, 6, 7 perfumes que llevamos en la lista de por qué no los compras por qué no te llaman la atención y no sabes que puedes encontrar joyitas en ellos espera la segunda parte de este video donde yo te voy mencionando más más perfumes de los cuales dices tú qué onda con ellos por qué no me llaman la atención qué notas traen por qué no lo puedo comprar así que yo espero que te ayude esa nueva sección en el canal ya saben que yo soy Jan y que mi canal es su canal mi casa es su casa sean siempre venidos nos vemos en la segunda parte de este video bye